Conjunto Mendozino, llegando a los 10 minutos iniciales. River 0, Godoy Cruz de Mendoza 0. A los 9 minutos 50 de la parte inicial. Acomoda el zurdo Angileri. La juega cortita Fabrizio Angileri, la va dejando toda. Para Paul Fernández, con ganas de pegarle. Va Guillermo, sigue Fernández, gran maniobra, se mete en el área. Esperan todos en el área. ¡Barbero! ¡Gol! 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 ¡Al tomba! Apareció Diego Viera. Si usted viera la jugada que hizo Guillermo Paul Fernández. Llegó al fondo, metió el centro. El balón rebotó en barbero. Y de chiripi, de rebote, Diego Viera. Poniendo el primer gol de la noche. A los 10 minutos del primer tiempo, gana el tomba. River 0, Godoy Cruz de Mendoza 1. Diego Viera, el autor del gol. Sí, hay varias cuestiones. Primero, Godoy Cruz pone todo el mundo en el área. Fíjense un detalle, si no hay infracción de García agarrando al borde del área. Por eso la protesta de River. Muy buena jugada de Paul Fernández. Y muchos jugadores libres en el movimiento. Muchas marcas se pierden. Llega García, tapa muy bien Barbero. Pero después, Viera logra resolver. Godoy Cruz sorprende a River en el arranque del partido. Como detalle, vamos a buscar esa infracción de García al borde del área. Porque River en algún momento protestaba por esa jugada. Es el primer gol de Viera en la primera división argentina. Ya había avisado en el verano con un gol a Vélez en un amistoso. La felicitación de Sebastián Méndez para Paul Fernández. Y Gallardo que le sigue protestando a Yamil Bonfale. Y se lo tenía agarrado. Claro. Y ahora Vizcai que le dice al árbitro del final.